Quiero vivir bailando la vida contigo Hola, les cuento que, luego de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecieran juntos, se especula que los actores ya se reconciliaron, aunque algunos siguen preguntando si realmente se separaron. Recordemos que ambos actores confirmaron que sí le pusieron punto final a su relación, sin embargo, siguen llevándose muy bien y podrían volver como pareja, por lo que en breves del espectáculo, te contamos, Elizabeth Gutiérrez revela los tips para reconquistar a William Levy. No cabe duda que Elizabeth Gutiérrez es una de las mujeres más hermosas del espectáculo y hace unas horas así lo demostró, y de inmediato los fans señalaron que con su belleza y educación es una de las armas de la actriz para reconquistar al padre de sus hijos. Tras aparecer con el cubano, los fans están muy al pendiente de estos famosos, pues todavía no han revelado si en verdad volvieron. Pero lo que sí es cierto es que Elizabeth siempre ha hablado bien de William y en ningún momento lo atacó, al contrario, hace unos meses pidió que no le tiraran hate. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No me alegro de los ataques a su persona y no lo agradezco, comentó sobre las críticas al actor cubano. Ahora la actriz está más feliz que nunca, pues así lo revela a través de sus publicaciones, incluso en su reciente posteo señaló que está enamorada al aparecer muy feliz con William y en compañía de sus amigos. Ahora, a la segunda versión de la gala de ángeles organizada por la Team Angel Foundation de la diseñadora Rosita Hurtado, Elizabeth llegó robando las miradas con su look, los brillos del diseño que lució la actriz la hicieron destacarse y muchas otras amigas famosas de ella han aplaudido su elegancia y la luz que transmite con su sonrisa como mayor arma de seducción, deslumbrando la luz de los Levi Gutiérrez llegando al evento. Brillante, humilde, delicada, fina, buena persona con un corazón de oro, wow, con razón Levi volvió, así como no reconquistar a William, comentaron los fans. Y bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima.